¡Suscríbete! Gracias, mi amor Ay, gracias, mi amor Está hermoso Ay, amor Es lo mínimo que podía yo de verdad hacer Por el amor que te tengo Es un amor de verdad que Ay Es que me enferma Me cala Ay, amor Yo también te amo Mucho Yo también te amo De verdad Disculpa, no es nuevo Ven Ay, te amo, te amo, te amo, te amo Yo también te adoro, güera Te adoro mucho Ay De verdad No sé qué me diste No sé qué me diste Me embrujaste, fíjate Ya perdí el control Ay, me fascina De verdad Es que, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nuestro amor es Es tan intenso Es tan Ay, es tan tierno, ¿no? Tan tierno Hice todo esto pues para Para que ya olvidáramos La mala noche que pasamos en Toluca Ay, no, no, no Por favor, no me lo recuerdes ¿Sabes qué? Me siento tan mal Me siento una tonta No debía rechazarte, sí ¿Tonta tú? Amor, ¿cómo tonta? Gorda Nunca, güerita El tonto fui yo El estúpido Yo soy el experimentado aquí ¿Me entiendes? Yo te estoy llevando por ese camino Te estoy No, perdóname Pero es que Es que pierdo contigo Pierdo mucho Pierdo muchísimo Mira Pero Pero espérame Pero espérame O sea No, no, no No quiero adelantarme Si no es el momento adecuado Yo sabré esperar A que el sacerdote Nos declare marido y mujer Ahí Con un Cristo enorme Ahí ¿Eh? No te preocupes No, ¿sabes qué? No quiero esperar más Porque Te amo y Y quiero hacer el amor contigo Esta misma noche ¿Y esto? ¿Qué? Es un colchón Porque en esta vida Pues hay que prevenir Para no lamentar Pero ¿Qué? ¿A poco Tú sabías que Que íbamos a Hacerlo? ¿Qué? ¿Qué? No ¿Cómo? ¿Cómo crees? Así de que yo Yo, yo, yo Tuviera preparado esto Así, este Así de que yo Ezequiel Traigo un colchón Para ver si Paulina Cae No, no, hombre ¿Cómo crees? No Lo que pasa es que Es que Nuestro amor es Ay, ay, ay Hace calor, ¿no? Hace calor Es que Es que no sientes No sientes, hombre No sientes como yo Mi amor Ven, ven, ven Tranquila, tranquila Mira El colchón está ahí Porque Por si se necesita ¿Qué tal? Que nos gana Y entonces el piso Está frío Y si te da pulmonía Te me enfermas Pero que Déjalo ahí Si no se va Ay, sí Dame más Si no va a servir Que el guende se duerma Ahí ¿Qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Mi amor Mi amor Me muero de ganas Me muero de ganas Por estar contigo ¿No sientes lo mismo Por mí? Dime ¿Sí? ¿Sí? Bueno Es más Si no quieres Si no quieres No, no es que hace calor Pero si no quieres Yo sabré esperar Ya te lo dije Te quiero Te amo No te preocupes Yo me quedo aquí Hasta que tú Lo decidas No me muevo No como No, no nada Aquí me quedo Quiero hacer el amor contigo No te preocupes Y vive en el amor Como una fiesta Al que alguna vez Haga llorar De su juventud ¿Cómo se hace? Oye, ¿verdad que Que me quieres? Y que nunca Nunca vas a dejar De quererme No, mi amor ¿Cómo crees? Ya te lo dije Muchas veces Nunca te voy a dejar Es Es que Fue una noche Tan importante Para mí Y yo Nunca voy a dejar De quererte Si fue importante Para ti Imagínate Para mí Porque ahora Todo lo que es mío Mira Es tuyo Y todo lo tuyo Es mío Como debe de ser Mi amor Vienes mancomunados Todas las parejas Se deben de proteger Así Con amor Con apoyo Oye, oye, oye ¿Te imaginas una casa? Te voy a hacer tu casa Sí Bueno, si me ayuda Tu papá mejor En estos tiempos Ya se acepta Con una camioneta Con tres coches Tres coches El tuyo, el mío Y ahí otro guardado ¿Y niños? ¿Quieres niños? Sí ¿De verdad? ¿Cuántos? Dos varones Ay, dos hombres Y les ponemos ese ¿Qué? La verdad Y ahora Digo, ahora que lo hicimos Yo No sé Siento ¿Qué, mi amor? Siento cosas que Fue muy hermoso Lo que pasó entre nosotros Pero ¿Qué? ¿Pero qué? Mucho miedo ¿Qué? No, mucho miedo Porque siento muchas cosas Mucho miedo Mi amor No llores Por favor Es normal Así se ponen todas las mujeres La primera vez Pero después ya Toman confianza Y Cálmate Lo que pasa Lo que pasa No llores Gracias.